Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este corte informativo. Este día inició la socialización de los parquímetros virtuales en la calle de Medrano, conocida como la zona del vestir. Empezarán a cobrar a partir del 21 de noviembre. La directora de movilidad de Guadalajara, Valeria Huérfano, indicó que cinco agentes por turno explicarán el funcionamiento de los 220 cajones a lo largo de 11 cuadras. Añadió que hasta el momento se han afiliado entre 5 y 10 negocios y que el horario de operación será similar al de la calle de Obregón. En el marco de la Expo Ganadera 2017 y en el festejo del Día del Ganadero, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se comprometió a entregar mayores apoyos para la compra de ganado, terminar con los problemas de robo y de hurto, y además de continuar con el impulso al sector lechero jalisciense. Expresó que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se ampliarán los apoyos a ganaderos con la compra de sementales y también dijo que se trabaja en un operativo permanente con la Fiscalía General del Estado para que con el diagnóstico que se tiene poder mejorar la reglamentación y la movilidad del ganado. Además, para los productores lecheros, manifestó el gobernador que sumarán a la estrategia nacional para que Liconza siga ampliando el presupuesto y se pueda tener la garantía para continuar así con la compra de este producto. La ampliación de estas y otras noticias en una hora durante la segunda emisión de Señal Informativa. Por su atención, gracias.